Buenos días amigos, bienvenidos a Saints Day Awakening Cuts. Antes que nada espero que hayan pasado una feliz navidad con su familia, sus seres queridos, sus amigos, lo que sea que hayan hecho. Espero que la hayan pasado bien y que Santa Claus les haya traído todos los regalos que querían. Hoy volvemos con un análisis actualizado, esta vez para el segundo dios en obtener su renacida, el Gran Poseidón. El Gran Poseidón fue en realidad el primer caballero doble S en salir el juego, pero es el segundo en recibir una renacida. Primero estuvo Hades, así que se le colaron en la fila, pero bueno, por fin lo tenemos y podemos ver qué es lo que cambia. Esta fue una unidad que fue muy útil al principio para progresar cuando empezaba el juego, después tuvo un momento muy bueno como counter durante el meta del pollo, pero después con la salida de Hashun, igual que algunos otros atacantes de Aria, simplemente se dejó de utilizar porque ya no podía hacer mucho. La renacida le da dos cambios grandes a sus habilidades que lo hacen un poquito más útil. Ahora, ¿es un caballero que viene a romper el meta? No estoy seguro. Vamos a ver brevemente qué hacía antes de la renacida y después vemos qué es lo que cambia. Ahora, Poseidón es un personaje un poquito difícil de explicar, creo que fue el análisis más complicado que hicimos por allá cuando estaba empezando el canal, porque él tiene un total de 10 habilidades que podemos activar combinando estos tres elementos que ven en pantalla de distintas maneras. La manera en que funciona es que al comienzo de cada uno de los turnos de Poseidón, él puede elegir tres elementos. Los que tienen disponibles son agua, hielo y trueno, pero también podemos elegir dos del mismo. Podemos hacer, por ejemplo, doble agua y un hielo, doble hielo y un trueno, uno de cada uno, etc. Entonces, siempre al principio de su turno, él antes de poder hacer nada, tiene que escoger tres. Dependiendo de cómo los combinemos, se pueden activar un total de 10 habilidades distintas. Y no vamos a hablar específicamente de cada una acá en este video. Esto toma bastante tiempo. Si quieren ver en detalle qué es lo que hace cada una, pueden ver el primer análisis de Poseidón, donde sí las cubrimos específicamente. Lo que sí vamos a recordar hoy es que cada uno de estos elementos tiene un atributo distinto asociado. Por ejemplo, agua tiene reflejo de daño cuando lo utilizamos, hielo nos aumenta la probabilidad de infligir estado cuando lo usamos también, mientras que trueno nos aumenta el daño final. Entonces, entre más utilicemos cada uno de estos elementos, más de estos atributos vamos a tener primero en Poseidón, y después se los podemos aplicar a nuestro equipo entero cuando utilizamos su ataque grande, que es su ola. Este se hace combinando los tres elementos, o sea, escogiendo una vez agua, una vez hielo y una vez trueno, utilizamos tres de energía, hacemos la ola y no solo hacemos daño, sino que todos esos atributos que fuimos acumulando con los distintos elementos se le aplican a nuestro equipo entero. Esa es básicamente la manera de utilizar a Poseidón hasta ahora. Entre sus funciones más comunes está romper defensa, que es muy útil en PvE para utilizarlo en un equipo sin el pollo. Este lo hacemos con agua, agua y hielo. También está la semilla de cristal, que se la podemos poner a un aliado, y esta semilla va a devolver daño cada vez que lo toquen, y su posibilidad de congelar, que hacemos con trueno, trueno y hielo. Esta tiene una probabilidad muy baja, empieza en solo 25%, pero la podemos mejorar con cosmo y con templos y otras cosas. O sea que llega a un nivel decente, pero no es algo que podamos confiar 100%. Yo diría que esas son sus tres funciones extra principales. Roper defensa, la semilla, la congelación y obviamente está su gran ola. Esta ola es la que recibe uno de los cambios más grandes con su renacida. Antes simplemente aplicaba los distintos atributos que habíamos acumulado a todo nuestro equipo. Ahora, cuando usamos la ola, además de hacer ese daño en área, también vamos a volver a utilizar habilidades que ya usamos en esa misma pelea. Por ejemplo, en el primer round que no tenemos mucha energía, hacemos agua, 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 que es un ataque básico. En el segundo round que tenemos un poquito más de energía, utilizamos la congelación, que es trueno, trueno y hielo. Ya van dos habilidades que hemos utilizado. Si en el tercer round tenemos los tres de energía para utilizar la ola, vamos a hacer el daño en área y vamos a volver a utilizar el agua, agua, agua y también su tormenta que congela. Es una manera de reutilizar o repetir estas habilidades sin consumir energía extra. Ese es uno de los dos cambios con la renacida. El segundo es que ahora Poseidón, cuando utiliza cualquier habilidad, y esto puede ser un básico como hielo, 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 va a obtener un escudo que le da vida y también reducción a los dos tipos de daño. Y si tenemos esta habilidad, la pasiva, en nivel 5, esa resistencia de daño es de 50%, o sea que es muchísimo más difícil eliminarlo. El nivel de vida que se le otorga a este escudo depende de cuánta energía hayamos gastado. Y esto es un poquito confuso, como está escrito, dice poder gastado. Hoy estuvimos probando y es energía. Entonces, si utilizamos una habilidad con uno de energía, nos va a dar 15% de escudo. Si utilizamos la congelación, que gasta dos, entonces nos va a dar 30%. Y si utilizamos la ola, vamos a hacer el daño en área, vamos a repetir las habilidades anteriores y también vamos a obtener 45% de escudo, además del 50% de resistencia de daño. Es una habilidad que suena increíblemente fuerte, pero bueno, sí tiene un par de debilidades. La primera, tenemos que utilizar otras cosas antes de la ola para después poder repetirlas. No podemos repetir una habilidad repetida. Por ejemplo, si utilizamos la congelación dos rounds seguido y después hacemos la ola, no vamos a hacer la ola y dos congelaciones, solo repetiríamos una. La otra debilidad es que la ola sigue costando 3 de energía, que es un consumo bastante alto, y la peor noticia es que sus multiplicadores desafortunadamente no subieron. En creo que todos los casos, a los personajes renacidos le suben el nivel de daño, a Poseidón no. A Poseidón se lo dejaron en el mismo 230% de daño cósmico con la ola, pero también repetimos habilidades anteriores, así que supongo que es un aumento, pero no directamente. Otra cosa que me gustaría que le hubieran mejorado es su probabilidad de congelar. Esto en solo 25%, por más que le equipemos un huevo de status hit, no es confiable, no nos va a funcionar la mayoría del tiempo, y si estamos contando en esa congelación para ganar la pelea, es probable que nos falle. En fin, no quiere decir que sea un caballero malo, solo que es un poquito más complicado de utilizar. No es simplemente meterlo a la pelea y el loco va a ganar todo solo. A la hora de subir las habilidades, sus tres primeras siguen necesitando un nivel 3 para poder tener todas las habilidades disponibles. Hay algunas que se utilizan más que otras, pero igual es chévere, sobre todo en PvP, tenerlas todas a nuestra disposición. Y después de la renacida, Poseidón se vuelve un poquito más costoso también, porque vamos a querer subir esta cuarta, que antes era como que medio opcional. Ahora si no le subimos, el nivel del escudo y la resistencia al daño simplemente no son suficientes para justificarlo. Yo diría que un Poseidón básico funcional, para que te funcione en PvP de alto nivel, tendría que estar como mínimo 3-3-3-3, e idealmente lo tendríamos en 3-3-3-5, como lo tengo acá. Aunque a la tercera le quisiera subir un poquito más para el daño final. Ustedes saben que a mí me gusta es matar. En el octavo sentido, al ser una unidad de PvP, vamos a tener que abrir todo a nivel 6, si no queremos que se muera inmediatamente. Yo empezaría con Gamma, bien Bruto Style, con ataque cósmico y daño cósmico. Luego Beta, para subirle un poquito su vida y también la resistencia de estado. Siguiendo con Delta, que nos da vida y resistencia a los dos tipos de daño. Y finalizando con Alpha, que nos da ataque cósmico y un poco de reflejo de daño, que complementa el reflejo que tiene con sus habilidades. Su Cosmo es algo que ha cambiado muchísimo desde que hicimos el primer análisis, porque desde que se introdujo Hashun al juego, el Shun del Inframundo, atacantes de áreas rápidos dejaron de ser útiles, porque esa autocuración de Hashun prácticamente cancela todo el daño que hagan. En este momento me parece mucho mejor un Poseidón lento que se mueva hacia el final del turno, y así tenemos posibilidad de hacerle daño a unidades que ya se movieron en el equipo enemigo, que ya no tienen la curación de Hashun. Yo en este momento lo tengo equipado con mi Cosmo de Saga Boom. Este es el Cosmo que utilizo en el Saga Renacido para hacer puntajes altos en todos los calabozos. Es un Cosmo relativamente lento, por ejemplo, toda esta velocidad agregada es solo de templos y renacida y cosas así. No tengo un solo subatributo de velocidad, pero pega durísimo, y además sumado con el Fue del Viento, ese daño va subiendo exponencialmente cada round. Canto de Dragón nos da dos boosts de ataque cósmico, y también perforación de defensa cósmica subiendo aún más nuestro daño. Me voy a pasar al Estelar, que es muy directo también. Yo escojo Inframundo en este momento porque podemos perforar la defensa cósmica, y también nos hace un poco más difíciles de matar. Esta resistencia de daño, y además vida combinada con la resistencia que ya tiene ahora con su nueva renacida, lo hace un caballero muy muy tanky con buen potencial de daño. En el Lunar es donde probablemente yo vaya a hacer un cambio prontamente. En este momento lo tengo con tenacidad, porque como les dije, este es el Cosmo de Saga Boom. Saga no necesita probabilidad de infligir estado. Mientras que Poseidón sí se beneficia de ella, así que si logro encontrar un set de Seiya con buen ataque cósmico y un poco de probabilidad de estado, probablemente lo vaya a cambiar. En el Legendario para mí la opción más clara es Elfo de Viento, con él vamos a estar atacando muchas veces para ir acumulando todos estos distintos atributos, sumando habilidades para que cuando por fin utilicemos la ola tengamos un buen número de cosas que hacer, y con Elfo de Viento cada vez que tocamos al enemigo nuestro daño sube. Otra opción que es decente es Sierpe con Cuernos, pero en este caso debido a que su velocidad base no es tan tan baja, y que obtiene tantas bonificaciones con la renacida y con los templos, me parece que Sierpe con Cuernos no se beneficia del todo. En subatributos yo por ahora tengo absolutamente todo enfocado en daño, probablemente le vendrían muy bien también vida, defensa, resistencia de estado, probabilidad de infligir estado, pero si lo quieren usar bien bruto para tratar de hacer la mayor cantidad de daño posible, entonces estos son los subatributos que van a buscar. En equipos es una unidad que es bastante flexible, pero sí tiene esa pequeña debilidad de que necesita bastante energía para funcionar, o sea que generación de energía no le va mal, puede ser un buen compañero de Athena SS, el doble turno le ayuda un montón también a acumular esas habilidades más rápido para que después las pueda liberar todas juntas con la ola, y cualquier cosa que le pueda subir el daño también lo acompaña muy bien. Antes clásicamente se utilizaba Nachi, Daedalus que se ha estado viendo bastante últimamente también, pero ahora tenemos uno mejor todavía que es Lune. Lune no solo le puede potenciar el daño, sino que como vamos a estar jugando un Poseidón lento, también lo puede limpiar en el caso de que lo controlen. Por último en combinaciones específicas, recuerden que él tiene esta mecánica de reflejo de daño, lo obtiene con el octavo sentido, también uno de los atributos que obtenemos con el agua es reflejo de daño, así que en un equipo de full reflejo sería bastante divertido verlo en acción. Ahora tenemos a Xion que también puede reflejar, lo podemos combinar con Misty que le puede aplicar escudos a todo nuestro equipo, y es muy probable que si logramos activar todo el reflejo de estas unidades, con un ataque de área del enemigo, ese enemigo se mate a sí mismo. De ahí en adelante realmente combina con cualquier cosa, nosotros lo estuvimos usando en equipo divino, con Yune, Hypnos, Athena SS, Hades, Thanatos y Poseidón, y estaba funcionando supremamente bien, porque este equipo requiere muy poquita energía para funcionar después del primer round. Quiere decir que toda esa energía le queda disponible a Poseidón, y él puede empezar a acumular sus ataques fuertes y eventualmente la ola. Sus debilidades más grandes van a ser el control, esto lo afecta totalmente, no es inmune a nada, la protección de los dioses de Ares, porque nos va a obligar a ser básicos, no podemos hacer ola, no podemos hacer habilidades fuertes, el consumo de energía que hemos mencionado un par de veces ya, y también el costo. Ahora con su renacida, su costo subió muchísimo, Poseidón solía ser uno de los dioses más económicos, con solo 12 tomos teníamos todas las habilidades disponibles, 3-3-3-1, ahora que hay que subirle a su pasiva para realmente aprovechar la renacida, entonces su costo en libros ha subido bastante. Otras debilidades específicas son Pablito, porque no nos permite utilizar a ola, nos come de una, y Hashun, si queremos jugar un Poseidón relativamente rápido, Hashun en realidad le arruina mucho de lo que puede hacer. Ahora, vamos a pasarnos a la demostración, pero hoy, a diferencia de muchas otras ocasiones, les voy a mostrar una pelea de duelo galáctico que hicimos creo que la semana pasada, que fue totalmente espectacular, y además contesta una pregunta que sé que es inevitable, que es, ¿quién es mejor renacido? ¿Hades o Poseidón? ¿Saca Poseidón? No, 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 hoy va a ser todo el día Poseidón, va a ser todo el día, a ver cuántas victorias logramos sacar. Aquí cambiamos pato por pato, o me conviene más congelar otra cosa. ¿Qué opinan, guys? ¿Pato o Hades? Pues me respondió el solito. El solito me contestó la pregunta. Vamos a prolongar, aunque sea un round, el eclipse. ¿Él a quién me va a congelar? Creo que a Thanatos. I think he freezes Thanatos. Yeah. ¡Oh, my God! Resistencia de estado. Poggers. Poggers, poggers, poggers. Poggers, reggae, poggers. Ok, Mew no se va a mover dos turnos todavía. Y se nada que no move twice. Purificamos a nuestro Pozo, a nuestro Thanatos. Doble a Cannon. Ok. Sebastián, no dejes de jugar nunca. Se dice ya, Dronil. ¡No, jamás! Se va, Sebastián. Seguiremos con todo. A doble turno a Poseidón. Es su día. Ese es D. Hoy es el día internacional de Poseidón. Vamos a quitarle un turno a este asqueroso. ¡Baba! ¡Baba! Nice. Ok. Aquí entonces, creo que me trata de matar a mi Pato. He's going to try to kill Duck. Y mi Pato está como medio mal de defensa cósmica. Puede que se muera. He might die. ¡Pato! ¡Survive, Pato! ¡Sobrevive, compadre! Ok, ok. Pato. Nice. Nice. Porque es que si no, me quitaba el doble turno de Poseidón. Era el pedo de darle doble turno. Ok. Pato murió. Pero mi Pato también. Ok. Pato for Pato. Dead Dero. Pato for Pato. Dead Dero. Si hacemos esto. No, no voy a hacer esto. Porque podemos hacer Ola y nos queda para un doble turno de Hashuno. Come on, bros. Come on. ¡Japrapata! ¡No se murió esa Cotoplea! ¡Pégale otro! ¡Ah, shit! Protección a Mew. Viene Eclipse. ¡Wow! Por el poder de Grayskull. No le queda para el doble turno. He does not have for the double turn, at least. No sabes usar a Poseidón. Bro, si me espero hasta el tercero o cuarto round, ya voy a estar muerto, men. ¡Aguanta! ¡Papata! Doble turno. En el primero matamos a este. Nos deshacemos del ojo. Bye bye, I. Con las mariposas extra matamos esa vaina. Ahora matamos a... Cannon. Vuelve. Tenemos un turno más. Se va a quedar como fantasma. ¡Oh, freaking ghosts! Fantasmas del infierno. ¡Fantasmas infernales, Batman! ¡Shun! ¡Aguanta! Ok, ok. Casi aguantó. Sí. Completamos esto. ¡Bam! Matamos a este man con esa vaina. ¿Ustedes dicen que lo congelamos? ¿Do you think we freeze? Te toca sacrificar a Thanatos. ¡Freeze! ¡No, Pose! ¿Por qué? ¿Por qué estás haciendo esto, hermano? ¿Por qué eres así, Pose? ¿Por qué posees así, man? Ni así logramos. No lo vamos a poder matar. Vamos a deshacernos de Hashunen Tons. De la curación... De la curación al principio del round. ¿Qué pasa si yo hago esto? ¡Puede! Ok, ok. La automunición, la automunición. ¿Por qué no la usas si eso reactiva los ataques previos? Sí, sí, la uso. Ok, guys. Dios contra Dios. God against God. ¡Y tiene dos turnos! ¿Ey, a qué horas marcó a Mew? ¡Tenemos que congelar! ¡Ay, Dios contra Dios! Ey, Pose, come on, bro. You can do it. You can do it, Pose, bro. ¡Bravo! ¡Come on! ¡Oh, we got the freeze! Mew, aguanta, aguanta tus propios... ¡No! Mew tiró un ataque extra. Ahora sí. Tiramos esto. Esto va a reproducir la congelación. Hola. Y va a tirar congelación también. ¡Come on, bro! ¡Come on, Pose! ¡Dios contra Dios! ¡You can do it, my friend! ¡You can do it! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡No congelamos una mierda! ¡We're alive! ¡Estamos vivos! ¡Por el escudo! ¡El escudo de Poseidón! ¡Let's go! ¡Bravo! ¡A congelar! ¡Poseidón es el héroe! ¡G-F-ing G, bro! ¡G-G, Poseidón! ¡Let's go! ¡Hola! ¡Yes! ¡Yes! ¡Dios contra Dios! ¡Let's go! ¡G-G, Tafos! Perdón que celebre tanto. I'm sorry I celebrated so much. Perdón. Igual Hades sigue siendo mejor. Cero. A no ser que quede Hades contra Poseidón. Si queda Hades contra Poseidón, gana Poseidón por el escudo. ¡Eso fue increíble! ¡Buenísimo! ¡Eso es la mejor pelea de la tarde! Y listo amigos, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado el análisis, que les sirva para saber si quieren terminar de renacer a Poseidón y sobre todo que hayan disfrutado esa pelea porque creo que pudieron ver, yo la disfruté demasiado. Contestamos la pregunta en un uno contra uno al final de la pelea si quedan Hades renacido y Poseidón renacido, ¿quién ganaría? Poseidón. Porque su reducción de daño, su escudo y su posibilidad de congelar lo hacen superior en ese enfrentamiento solo con Hades. Ahora, como dijimos al principio, es una unidad que no sé si va a cambiar el meta, creo que el cambio no es suficientemente grande, ojalá le hubieran dado un poquito más de daño, pero sí es una unidad muy divertida, sobre todo con ese chance de congelar, te puede cambiar la pelea totalmente. Yo aquí me despido por hoy. Esta semana tenemos bastantes noticias, pero voy a esperar el update de mañana martes a ver qué va a salir el miércoles y decidimos si hacemos un video entero o no. Si no lo han hecho todavía, por favor recuerden, dejen su like, suscríbanse al canal, prendan la campanita y nos vemos nuevamente muy pronto. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!